¡Voy a tirarte, Ismael! ¡Voy a tirarte, Ismael! ¡Voy a tirarte, Ismael! ¡Dale! Una cosa que circula a veces, sobre todo en las redes, donde uno se pone cínico, se pone chicanero, ¿no? Y trata de como el juego parece ser, el código parece ser el de cerrarle la boca al otro, se suele decir dato mata relato, ¿no? Y lo que dicen estos dos colegas es exactamente la inversa. Relato mata dato, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general todos estamos, somos seres humanos, vivimos en una cultura.